Música Música Hay gente muy envidiosa Que pide a nuestra alegría Que pide a nuestra alegría Hay gente muy envidiosa Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Pero no les diré una cosa Hay gente que no se ríe La Virgen es mi negra Que nos guíe a nuestra alegría Música 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 ¡Gracias!